En este Día del Padre, En este Día del Padre, solo puedo decir que... Es padre ser chido, pero es más chido ser padre. A todos aquellos papás que se preocupan por nosotros, muchas felicidades. Hola, en este Día quiero felicitar a todos los padres y darles las gracias por cuidar y amar a su familia y a sus hijos. Que Dios los bendiga y que se lo pasen muy bonito en este Día. Gracias. Felicidades a todos los papás, que Dios los llene de bendiciones y un abrazo y un beso a los que están en el cielo. A todos los padres que día en día ponen todo su esfuerzo para sacar adelante a sus hijos y velan por su familia. Muchas felicidades en el Día del Padre. Hola papá, buen día. Buen día hasta el cielo. Muchísimas gracias por todo lo que me enseñaste, por tus aprendizajes. Los estoy aplicando cada uno de ellos aquí en mi trabajo y en mi vida. Gracias hasta el cielo. Besos. Muchas felicidades a todos los papás, especialmente al mío que ya está en el cielo. Un abrazo papito, te amo. Y para todos los papás que ya no están con nosotros y que siempre están en nuestro corazón, bueno, pues los mejores deseos y un abrazo desde aquí y de todos los que los queremos. A todos los papás de nuestra comunidad diosesana, les deseo que pasen un excelente día en compañía de su familia, de sus hijos, que sean apapachados e infinitamente bendecidos. A ti papá, no, es que no quiero hacer eso. ¿Quién sale a trabajar y regresa con el dinero que gana? ¡Nuestro padre! A ti papá, que me diste los buenos días en mi cama. ¡Feliz día del padre! No, no me guste. ¿Por qué? A ti papá, que me diste los buenos días en mi cama. ¡Feliz día del padre! Quiero mandar una felicitación a todos aquellos que nos encubren de las travesuras con la mamá. ¡Bienvenido a casa, padre querido de mi vida! Y que son bastante tapadera al momento de los regaños. Muchas felicidades a todos los padres. Mi papá es mi superhéroe por ser mi apoyo y mi guía. Y porque gracias a sus enseñanzas soy mejor persona cada día. Un buen padre es el que quiere y ama a sus hijos, sin pedir nada a cambio. ¡Felicidades por los papás que saben ser papás! ¡Bonito día! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!